El hombre es San Bartolomeo ¿Cuántos años tienes, Stephanie? ¿Cuántos? Tres ¿Tres? Maiseada Se ve que se veía mayor ¿La dejamos de comer? No, se quiere decir ¿Y si sigue comiendo parpal de baralos? Señora Manolo, déjala de carne Stephanie ¿Estás emocionado? ¿Estás buena en la carne en bar? Espera que con más candelas ¡Aaah! ¡Fame la carne en barato! ¿Qué pasó? ¡Para el agua! ¡Para el agua! ¡Para el agua! ¡Carbol! ¡Para el agua! ¡Cantulio de mi vida! ¡Cesar perdió! ¡Para el agua! ¡En fija, no! ¡Ya aunque se vea la hija de las cuatro chicas! ¡Ah, ay! ¡Ay! ¡Tranquilo que es! ¡Aquí la diagra de la noche! ¡Ahora! Julio Pérez y no devolverme cuando yo coleaba hoy no es padre la verdad es que es la copa listo por aquí mi pregunta que le diga a quien va no me julio que yo sino que va a ser 30 segundos ahora que viene ¡Está aguantando la carrera! ¡Un pichón de rebúmenos! ¡Así anda él! ¡El exterminador de caballo! ¡El alpabuelo! ¿De cuántas cuentas lleva? ¿De cuántas cuentas? Se va a dar res el exterminador hacia mí. Va a sacar el caldo para llevarse al café. ¡Ahhh! ¿Qué es eso, Manuel Castillo? Comió a tus almueras. ¡Ah, pero te la estás comiendo! ¡Ah! ¿Te gusta mucho? ¡Mira cómo está Stephanie! ¡Muy salada, mami! ¡Muy salada, pero no deja de comer! ¡Ah, Madeline! ¡Mira para acá! ¡Está salada, pero se la comen! ¡No la deja! ¡Vальный beackel! ¡Ah, podés lo dejaste a barrio! ¡No se puede dejar perder! ¡Mabida en todas las eventos! ¡& Dadran, idan, idan! ¡No la gente pesca la tierra! ¡Por favor�te ver algunos síntonos! ¡Por favor, palera de España!